El próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, adelantó que todos los maestros que fueron cesados por motivo de la reforma educativa serán reinstalados a partir de que inicie el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El compromiso del presidente electo como candidato fue que los maestros que tuvieron una repercusión negativa por razones de la reforma tendrán sus derechos laborales a salvo. Si hubo algunos maestros que fueron separados, serán reinstalados, dijo tras su participación en la XLI y Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. En el encuentro, Moctezuma Barragán reiteró que en el presidente electo presentará su plan educativo, donde el eje central serán los niños, niñas y jóvenes, además de que se replanteará el modelo de evaluación magisterial. A partir del 1 de diciembre entra un nuevo gobierno, vamos a presentar la reforma constitucional donde se especificará En qué consistirán los cambios en materia educativa, cómo vamos a cambiar todo el proceso por una evaluación diagnóstica en donde tengamos el conocimiento de cuáles son las oportunidades de maestras y maestros para mejorar su desempeño, tendremos un nuevo esquema legal, por lo que los maestros no deben de preocuparse, añadió. Política hay riesgos de perder libertades políticas con AMLO, PRD Sociedad CNT exhorta a desconocer a líderes seccionales del SNT México Juan Díaz de la Torre se va, pero deja listo el banco del SNT. Política hay riesgos de perder libertades políticas con AMLO, PRD Sociedad CNT.